¿Qué pasa aventureros? Estáis a punto de ver posiblemente el vídeo más cutre de las últimas semanas o últimos meses pero también el vídeo posiblemente más importante y el que haga con más emoción también de las últimas semanas o últimos meses y es que os tengo que anunciar que hace unas semanas me había presentado, hace un tiempo me había presentado para ser para un proyecto, para trabajar para una marca durante este verano y os tengo que anunciar que este proyecto de la marca Blackbone me ha elegido a mí, nos ha elegido a nosotros nos ha elegido a nosotros para representarlos a ellos y para realizar un viaje durante este verano en España un viaje que en principio va a durar un tiempo, o sea que voy a estar mínimo mínimo un mes y medio recorriendo España y la verdad que estoy súper emocionado, no sabéis lo que significa esto después de tanto trabajo y tanto esfuerzo, que una marca así tan importante uff, estoy súper emocionado con una marca tan importante reconozca esto y te valore y también estoy muy contento porque durante este verano voy a estar en España, voy a estar en casa y podré conocer a muchos de vosotros que estamos en contacto desde tantos meses en este viaje o sea que nada, el vídeo se acaba aquí y próximamente tendréis más novedades y os contaré un poco la ruta y os contaré también más sobre la marca, sobre en qué consiste el proyecto y todas estas cosas uff, estoy muy contento, no tengo más palabras, gracias a todos gracias por apoyarnos y por estar ahí todos los días a las 7 y hasta luego gente, adiós adiós chicos